Pero digo yo a las dos, chicas, pasó hace 15 años... Pero por eso, lo que estoy diciendo es que está bueno asumir cuando uno actúa mal o bien con alguien, ¿entendés? O sea, eso es lo único que digo. Bueno, a ver, 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 a ver... Mira, hablaba de barro, ahí tenés el barro. Solo para poner paz, solo para poner paz. Un último mensaje, Matías, que me asusta, lo dejo a la interpretación. Amigo, ¿cómo estás? Dejale un beso enorme, porque yo le dije que estábamos con Silvina hablando el tema, si me podía mandar un audio, no sabía que iba a salir Graciela en el momento que le escribí. Amigo, ¿cómo estás? Dejale un beso enorme, que tengo los más lindos recuerdos de ella y de su hermosa familia y todo nuestro bailando, solo eso, hagan tranqui, es una linda nota, los quiero. Fue una época hermosa para mí, con un montón de aprendizaje y al día a día sigo viendo cada gala del bailando. Besote para Silvina, siempre la voy a llevar en mi corazón. Entonces después le digo que se agregó Graciela a la charla, si quiere agregar algo. Entonces me dice, que sigan ellas, amigos, yo me bajé la historia hace años. Mandale un beso a Grace también, mi gran amor. ¡No! Matías, con lo cual, la verdad que acá... Gracias, Rojo, para calmar un poco el tema. Solo verdades, ¿eh? Gracias por tirar, poner un poco de paz con ese litro de kerosene. Está bueno que chequeó algo, Rojo, chicos. Como siempre, como siempre, Chimentero. Gracias por este programa. Gracias.